Bueno, cuando analizamos lo que sería la distribución espacial de las rectas, hay bien la distribución espacial o la distribución personal que vemos luego, como os decía, lo que nos va a demostrar va a ser si un país está más o menos desarrollado, un área económica, en el caso de España, una comunidad autónoma está más o menos desarrollada y su opción en el tiempo. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues imaginaos que aquí tenemos los países, ¿no? Por ejemplo, Luxemburgo, Alemania, Francia, Italia, España. Y aquí tenemos el indicador, pues, en la renta nacional, puede ser el producto interno bruto per cápita, puede ser cualquier variable que nos mida el desarrollo. Pero nosotros lo tenemos, que Luxemburgo puede estar así, Alemania puede estar así, Francia puede estar así, Italia puede estar así, España puede estar así. Entonces, aquí vemos ya cómo está entre países. Y también esto puede hacerse, como os decía, en el caso de la República, o sea, para tener áreas que se llamaban antiguamente de urgente reintestabilización o áreas definidas, las zonas de urgente reintestabilización, y que dentro de cada país había, pues, en el caso de Asturias, que hay el nuestro, pues, había unas ayudas que eran fondos estructurales, fondos europeos, para conseguir que esa diferencia que había con las regiones más desarrolladas, se reluquese. Aquí en el tema este de los fondos europeos hay varias cosas. Y importante, porque seguramente vosotros sois muy jóvenes y no os dais cuenta, pero a final de año, si os dais cuenta, siempre se levantan carreteras, se hacen un montón de obres, y eso tengo una explicación. Pero, los fondos que nos da, los fondos que da la Unión Europea, si no se gasten, al año siguiente nos van a dar el total de lo que se gastó. O sea, si nos dieron mil millones, y si solo gastamos 800, en el que viene nos van a dar mil millones, van a dar los 800. Por eso, cuando la gente se dice, bueno, ¿cómo a final de año, octubre, si se levanten carreteras, hay un montón de gastos y tal? Precisamente el PAD, cubrir esa diferencia que nos había obrado, que nos había tapado la redundancia. Porque si no, estos fondos se la hay que vi en un momento. Y luego hay una cosa que es muy importante, que nos llama el efecto estadístico. Y el siguiente. Para cumplir fondos, tenéis que tener un porcentaje, superior a un 90% de lo que era, del estimador que se utilizase. Si estabais por debajo de ese valor, recibí ese fondos. Asturias, y otras comunidades autónomas, como el resto de Extremadura, Atalucía, estaban en esa situación y recibían fondos europeos. Cuando entraron los países del este, en la Unión Europea, vale, ¿qué ocurrió? Que los países del este tenían una renta per cápita o un producto interruto menor que el nuestro. Entonces, ¿qué ocurre cuando en una media entran elementos con un valor más bajo? ¿La media sube o baja? Si tenemos cinco tíos que miden dos metros, la media son dos metros, ¿no? Si metemos cuatro personas más que miden unos 60, ¿la media sube o baja? Baja. Si metemos países con una renta per cápita o un producto interruto per cápita inferior, la media baja. Entonces, las regiones, comunidades autónomas, en el caso de España, que estábamos en esa situación, al bajar la media, salímonos de ese conjunto de ayudas que nos podían salir, para que lleguen, pero menos, y dio lo que se llama el efecto estadístico. Y dio lo importante, y cuando a lo mejor en la tele dicen el efecto estadístico, el efecto estadístico ya es siempre algo que te perturba, la situación que tienes, porque nuevos elementos que den ajenos a la medición entran, ¿no? Entonces, en el caso de Asturias, por ejemplo, al entrar un montón de fondos de los países que estaban más allá del antiguo mundo de los de Acero, Polonia, Unión, Polonia y tantos países, al entrar en la Unión Europea, la renta per cápita bajó, el proyecto de medio bruto per cápita bajó, con lo que Asturias superó ese estimador que era el que permitía que los fondos llegase. Por eso, los fondos, no hay que desapareciesen, sino que pasaron a otros sitios donde se necesitaban más. ¿Alguna pregunta? Esto ya es lo que sirve, pues la distribución estadística de la renta. Aparte de que, por ejemplo, esto sería comparación entre países, pero yo puedo poner el caso de, por ejemplo, Asturias, un día autónomo, a lo largo de los años, y esta podía ser la valoración, por ejemplo, 2010, 2011, 2018, por ejemplo, que ahora nos pasamos en 2020 y 2021, pues que por el tema de la pandemia, por el tema de estos tres cosas, bueno, incluso en 2022, por el tema de la pandemia, más el efecto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues supuso una caída, creemos que en el 2023 esto empieza a crecer, no va a crecer a lo largo, ¿vale? Porque para volver otra vez a los niveles pre-pandemia y pre-nearra, va a pasar un tiempo. Pero esto y una forma de medir la evolución, pues en el caso de Asturias, o de cualquier otro. Y por eso sí que es importante el tema de analizar la distribución espacial de la renta. ¿Alguna pregunta? Gracias.